¡Mmm! ¡Ah! Llegó la musa, un pasquín Madre, espero tu bendición, tu hijo va pa' la calle Mi table, mi regualdo, y yo espero que no me falle Que no me falle, y espero que no me falle Y si yo vuelvo y corro, no la vuelta Con lo mono alerta, y en el busto treinta millones Y si algo falla, no llores por mí Yo voy por mi sueño, una casa para ti, mami Por un propósito nací, me levanté cuando me caí Gracias a Dios sigo de pie, no me rendí Mangel